hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy son unas riquísimas costillitas de cerdo y champiñones en salsa al brandy que se oye muy rimbombante pero está facilísima aquí está la lista de los ingredientes también la encuentran en la caja de información del vídeo o pueden darle clic para captura de pantalla para su recetario estas son las costillitas de cerdo con pierna de cerdo también todo en trocitos nada más le vamos a poner sal de mar y las vamos a reservar un ratito este es el brandy que vamos a usar y vamos a poner en una cazuelita caliente el aceite de oliva a calentar y ahí vamos a poner a freír las costillitas con la pierna en trocito la vamos a estar moviendo y dejando primero se va a poner blanquita como a sellarse y poco a poco se va a ir friendo a fuego regular mientras tanto vamos a preparar los champiñones están limpios ya los vamos a partir en mitades o en cuartos según el tamaño de sus champiñones como estos están chiquitos pues fueron por mitad y también vamos a picar una cebolla en medias lunas es una cebolla grandecita y luego vamos a picar a filetear dos dientes de ajo que sean de buen tamaño y los reservamos también los jitomates o tomates ya lavados que estén más duros los vamos a partir por la mitad y les vamos a retirar todas las semillitas no el corazón sino las puras semillitas y luego los vamos a hacer trozos para licuarlos y que no le cueste trabajo a nuestra licuadora pues los vamos a poner aquí en la licuadora como les digo y vamos a tostar una cucharada de almendras peladas en trocitos y un diente de ajo más los vamos a estar moviendo y dejando a fuego de medio para abajo para que no se nos quemen y una vez tostaditas vamos a poner todo en la licuadora donde tenemos los jitomates agregamos un poquitito de agua y lo vamos a licuar muy bien hasta que estén bien molidas las almendras luego nos vamos con el perejil nada más vamos a necesitar las hojitas las picamos finamente y las vamos a reservar también estamos preparando todo para ponerlo junto medimos el brandy va a ser una onza o tres cucharadas y nos vamos a la cazuela donde ya vemos que las costillitas y la pierna están dorándose así bien parejito ven y entonces aquí lo que vamos a hacer es agregarle la cebolla que fileteamos y los ajos que fileteamos también y los vamos a estar mezclando aquí junto con la carne para que se vayan friendo el fuego para esto está medio alto y nos vamos le vamos a dar el tiempo necesario para que primero se acitrone y los empiece como a medio caramelizar pero antes de que se caramelice le vamos a poner unas hojitas de laurel y también vamos a poner paprika o pimentón dulce o pimentón picante lo que ustedes quieran poner en seguida pues vamos a permitir que tanto la paprika como el laurel se frían ahí para que vayan sazonando todo los jugos tanto de la cebolla como de la carne se van a ir friendo más y se van a estar quedando en la cazuela así está bien perfecto para sazonar y entonces aquí añadimos el brandy es una onza si quieren usar el doble de brandy pues pueden usar dos onzas pero entre más brandy le pongamos más dulcecito va a estar el guisado entonces vamos a mezclar esperando que todo se sazone con el brandy y que además se evapore el alcohol del mismo para que nada más quede el bouquet sabrosito dulzón y entonces vamos a agregar la salsa con almendras que ya teníamos molida la vamos a mezclar un poco que se fría junto con la carne para que sazone todos estos pasos así de que le ponemos esto y lo movemos y le ponemos aquello y lo movemos es para que dé un buen sazón el guisado al final y miren aquí le vamos a agregar agua cantidad al gusto yo le puse más o menos dos tazas y aquí ya le bajamos el fuego que sea un fuego lento para que la salsa que acabamos de poner con la carne se hierva y se sazone bien y una vez que ya hirvió la salsa con la carne agregamos el agua yo agregué un poquito más de dos tazas de agua y dejé que se cocinara la carne a fuego lento les estoy platicando porque fíjense que no grabé el siguiente paso el siguiente paso una vez que la carne está suavizada es agregar los champiñones que partimos y el perejil picado una vez que agregamos los champiñones el perejil dejamos que hierva 10 minutos más y entonces rectificamos el sazón de sal si hace falta pues le agregamos y también si hace falta más líquida la salsa pues le podemos agregar más agua y ya quedó listo nuestro platillo como ven queda algo salsoso no queda muy seco la salsa no es muy densa es más bien flojita o la pueden dejar como ustedes quieran ya les digo a mí me encanta que quede así salsoso porque luego con una rebanada de pan blanco la metemos en la salsa y la sopeamos esto sabe riquísimo riquísimo o si lo prefieren pueden acompañarlo con tortillas de harina queda también muy sabroso bueno pues espero que les guste la receta que la preparen en casa por favor no se vayan sin dejarnos un me gusta recomienden este vídeo con todo mundo compártanselo a quien quieran y si no están suscritos o todavía no nos siguen a recetas de Luzma los invito a que lo hagan y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a Rosy García Marines que nos ve en Monclova, Coahuila a Rosy Díaz hasta Piedras Negras, Coahuila a Víctor Tlacotal que nos ve en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y a María Elena Vidal Mendoza que nos ve en Tlanepantla, Estado de México muchísimas gracias a ustedes y a todos los superfans de recetas de Luzma los espero en el siguiente vídeo con el favor de Dios un abrazo, bye